El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. El recuerdo de ti que me invitó a esta presentación, justamente cuando ustedes hicieron esa reunión tan interesante, donde pudieron traer exposiciones de primer nivel y con una audiencia más que significativa, me vino a la memoria, bueno, toda una época donde yo trabajé este tema junto a gente muy amiga, así como ustedes tienen sus amigos, nosotros también teníamos una fundación donde nos formamos y donde pudimos compartir este tema que en una primera instancia surgía como muy paralelo y muy ajeno a lo que era la psiquiatría tradicional, porque estamos hablando de la década de los 80 aproximadamente. Y por lo tanto, bueno, voy a compartir también internamente con amigos que hoy ya no están, como fueron el doctor Ariel Montenegro y la doctora Ofelia Bacchini, que han sido mis maestros, y con lo cual, bueno, pude compartir y discutir muchas de las cosas que vamos a compartir con ustedes hoy. Quizás lo más importante sea la titulación de la presentación, o sea, hoy estamos acostumbrados a titular los temas muy periodísticamente, poniendo el sensacionalismo a las circunstancias y dejando de lado muchas veces a los protagonistas principales de las mismas. Por lo tanto, yo lo primero que voy a decir es que la persona es el eje de estudio para esta problemática y no las drogas como suele presentarse como en primer plano de la misma. ¿Qué modelo conceptual tenemos de persona? Bueno, es un modelo operativo, no es filosófico, sino más bien integrando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales. Y es ahí que encontramos que para trabajar sobre un concepto de persona que pueda ser ascribible a distintos medios y a distintas culturas y niveles sociales, hablamos de que son las estructuras genéticas internas en interacción con estructuras genéticas externas, inmersas en un medio ambiente y en una época. Lo entendemos como estuches genéticos en integración con canastas culturales. Esto es como si yo tuviera este estuche genético en esta canasta cultural que encajan y encastran, digamos, uno con otro y se automodifican en esa interacción. Es allí donde estas estructuras desarrollan la unidad de la persona, pero también ahí es donde se aprenden los vínculos a través de los roles. O sea, esto es, este encastre se transforma en esta estructura. En los vínculos, digamos, hay una interacción y que es una de las cosas que ustedes cultivan acá, por ejemplo, que va más allá de la formalidad o de lo que está en los contenidos específicos. Y esa dimensión es la dimensión espiritual. Muchos de los problemas que nosotros vemos hoy en salud es que en esta relación vincular, digamos, se interponen intermediarios que actúan como elementos que unen, pero al mismo tiempo separan y disgregan. Bueno, dicho en forma de ejemplo simple, no es lo mismo dos personas celebrando de pronto a través de una conversación, ingerir una copa de vino, una comida o algo, a dos personas frente a un mostrador bebiendo nada más que ese mismo ingrediente. O sea, uno los vincula y los trasciende, el otro lo has aislado y lo has despegado de su propia relación con el otro. No sé si... Ese es un poco el modelo de hipótesis que nosotros trabajamos. Esos intermediarios de la comunicación, ahí ubicamos la droga. Identificación del problema. Es un fenómeno complejo, multicausal, que ha sido abordado por modelos de estudio diferentes. A lo largo de la aparición de este fenómeno, sobre todo, este fenómeno empieza en la década de Uruguay a fines de los 60 y comienzos de los 70. O sea, allí, en mi generación adolescente, por eso lo conozco muy bien también, y tal vez muchos de ustedes también lo pudieron experimentar. Es un impacto muy diferente a lo que eran los consumos habituales. Los habituales consumidores eran personas muchas veces de estrato cultural muy alto, de ciertas élites, que lo hacían en solitario, con un fin estético, en reserva. Este fenómeno cambia notoriamente. Se hace de una forma masiva, digamos, explícita, digamos, con un fin filosófico en aquella época, todo el movimiento hippie que se valió también para la inserción y el uso de este tipo de sustancias. Entonces, impregna a la sociedad y sorprende a la sociedad en forma muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Por eso el análisis también requirió de distintas etapas. El primer modelo que se usó fue estudiar las sustancias. Entonces, se estudiaron mucho qué sustancia generaba dependencia física, qué no, química. Es así que, por ejemplo, en aquella época Estados Unidos cambia, por ejemplo, el uso de la heroína, que era el gran problema en aquel momento, por la cocaína, porque no traía dependencia física. Entonces, se dijo, bueno, sustituimos uno por otro y reemplazamos el problema. Y, bueno, ustedes vieron qué aconteció a posteriori, ¿no? O sea que el reemplazo fue peor que lo que se trató de remediar. El otro modelo que siguió enseguida dice, no, no es la sustancia, es el usuario. Hay usuarios que tienen una predeterminación o una predisposición genética a la cual, bueno, van a ser más propensos. Bueno, se estudió, nosotros hicimos un estudio acá muy interesante hace mucho tiempo, digamos, y lo que vimos era que las características de esos usuarios no variaban mucho de las características de un adolescente en esa misma etapa y en esas mismas circunstancias de vida. O sea que tampoco allí encontramos esa causa. Entonces, dijo, no, son causas sociales, se hizo todo un encargue social, se hizo todo un encargue político, un encargue geopolítico. Hoy, lo que podríamos decir, digamos, es que para este estudio de esta problemática el modelo tiene que ser integrado. Ningún modelo ha dado satisfacción y respuesta a esta problemática. Por lo tanto, la razón de los acontecimientos hace que tendramos que integrar muchas de estas estructuras y ver cada una de ellas qué nivel científico comprobable tiene para remediar en parte o cambiar en parte de esta situación. Clásicamente se ordena para su estudio en tres capítulos. Las drogas, el medio y la persona. Un triángulo. En ese triángulo se ubica frecuentemente a las drogas en el vértice, y en la base al medio y la persona. En nuestra concepción queremos rotar ese triángulo y ubicar la persona en el vértice y en la base el medio. Porque el centro del problema no está en las drogas, sino en la persona y el medio que se consume. Creo que replantearnos el tema en otro formato, decir, bueno, el problema no es la droga. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que también muchas de las adicciones van migrando, digamos, esto lo voy a ir un poquito más adelante, migrando y van cambiando. Muy frecuente es la persona que dice, dejé de fumar, pero aumenté de peso. Uno dice que el cigarrillo levitaba. No, cambió de modo de gratificación y cambió de adicción. Entonces, es muy frecuente que muchos de los comportamientos aditivos se trasladen, digamos, de uno a otro y tengan un comportamiento equivalente más allá de la sustancia misma. Porque si no vamos a tener que prohibir todo y eso no es posible. O no deseable, por lo tanto. Las drogas. Este es otro concepto interesante. Son sustancias que no actúan por sí solas, necesitan de un organismo vivo para actuar. No curan por sí mismos, requieren de un organismo en el cual puedan actuar sinérgicamente. Esto es muy importante porque toda la ciencia se ha desarrollado tanto que también a veces se pide a la ciencia cosas mágicas, que no es. En el caso más simple para explicar esto es, los enfermos de SIDA que tienen su aparato inmunológico deprimido, por más antibióticos que dé, digamos, las infecciones suelen no remitir. Entonces, los antibióticos, por ejemplo, actúan sobre, acompañando el sistema inmunológico de cada uno. Entonces, las sustancias no son por sí mismas las que actúan en el organismo, perdón, no actúan independientemente del organismo, actúan en conjunción con esto. La droga, por lo tanto, es por lo tanto toda sustancia que introducir en un organismo vivo puede alterar una o más de sus funciones. ¿Cómo se diferencian las drogas medicamentos, de las drogas recreativas y de las drogas mercancía? Que muchas veces se tiende a jugar con uno y otro término como diciendo, bueno, pero droga también es esto y droga también es lo otro. Pero el sentido y el fin hace de diferencias entre ellas. La droga medicamento busca restablecer el equilibrio hacia la normalidad, perdida por una enfermedad determinada. La droga recreativa busca un nuevo estado paranormal que rompe transitoriamente o permanente el equilibrio de esa normalidad. O sea, yo estoy mal para estar bien. Es hasta paradójico, ¿no? O sea, la droga mercancía busca exclusivamente el lucro del que la suministra. O sea, cuando cualquier objeto se busca en sí mismo nada más que el lucro, y si uno diría, este problema, si uno tuviera que resumir en algo, y sí, el problema es que es muy lucrativo. Entonces, es un gran negocio. Entonces, para algunos pocos y un martirio para muchos. Los efectos de las drogas recreativas son impredecibles. Esto es otro concepto importante. A veces, ¿y qué me puede proporcionar esto? Si yo tomo esto, ¿qué pasa? Es impredecible, ¿por qué? Porque dependen de la acción farmacológica de la sustancia, que es de origen desconocido muchas veces porque son del mercado ilegal, de la vía de administración, de la dosis, del estado psíquico y psíquico del individuo en el momento que consume y del ambiente donde consume. O sea que no es lo mismo una experiencia, digamos, en determinado estado anímico o estado ambiental, que esa misma experiencia con ese mismo medicamento en otro estado. Por eso los chicos muchas veces dicen, sí, pero a mí me pasó esto y a mí no me hizo nada. Y uno dice, pero fumamos del mismo cigarrillo o tomamos lo mismo. Bueno, pero hay otros elementos que actúan. Bueno, la genética de cada uno de nosotros es diferente. Aún nosotros usamos sustancias que están diseñadas en forma masiva y global y no particular como en un futuro probablemente venga. En este caso es peor todavía porque no tienen garantía de qué sustancia realmente están ingiriendo. Como efecto común a todas ellas es la modificación del estado de conciencia. Ya que, ya sea en el orden temporal, enlenteciéndolo o acelerando, o en el orden perceptual modificándolo. Hay un autor que es muy bueno en psiquiatría, digamos, que hizo todos los cuadros clínicos correlacionados con los estados de conciencia. Entre la vigilia, digamos, que es el estado que estamos nosotros ahora, hasta el sueño y el coma. Hay estados intermedios que pueden estar modificando nuestras percepciones y nuestro estar en el mundo. No es lo mismo cuando uno está euforizado, que de pronto está como acelerado, tal vez cuando uno está más deprimido, que está como enlentecido. Bueno, este tipo de sustancias modifica tanto las percepciones como los estados de conciencia. Un compendio de las sustancias activas y sus efectos farmacológicos, un poco para acompañarlo. Los más típicos eran los opioides, que es la heroína, morfina, codeína, metadona, término genérico aplicado a los alcaloides derivados de la amapola de opio, o sustancias sintéticas similares, que tienen la capacidad de aliviar el dolor, producir euforia e inducir depresión respiratoria, sonolencia y deterioro del raciocinio. El cannabis, después lo vamos a ver un poquito más a fondo, es el tetahidrocannabinol, la sustancia activa, derivado de la planta del cannabis sativa. La intoxicación produce sentimientos de euforia, sensación liviana de miembros, aumento de apetito, porque produce una ecoglicemia transitoria, entonces genera un aumento de apetito, taquicardia y deterioro del raciocinio. La cocaína, el crack, a veces hacen distinciones entre la cocaína, son todas sustancias que están en el destilado. La cocaína y la pasta base, la pasta base es un estado anterior a la cocaína, porque en su destilación la cocaína necesita algunos precursores, digamos que muchas veces los países no importan o tienen medidas, entonces lo usan como materia básica y después lo destilan en otro que de pronto la industria los va asimilando con más facilidad. Son estrategias comerciales, pero como sustancias son equivalentes, provienen de la misma planta. La cocaína produce euforia, confianza exagerada en sí mismo, las relaciones tóxicas agudas incluyen hipertensión, arritmia cardíaca, alucinaciones auditivas y visuales y convulsiones. Muy frecuente los derrames cerebrales por crisis hipertensiva que hacen y que mueren bruscamente. Amfetaminas y otros estimulantes, bueno, la dexamfetamina, que se usaron mucho, que ahora se usan mucho menos, que se usan mucho para los tratamientos de adelgazamiento. También son muy parecidas, actúan en forma euforizante. Los hipnóticos ocedantes, la benzoidazepina, los barbitúricos, la metocolona, el mandrax, que algunos de pronto eran muy buenos, pero que empezaron también a hacer el mal uso. Uno de los problemas en la actualidad es el mal uso de sustancias que tienen fines éticos, pero son usadas para el mercado no ético. Alucinógenos, que es el ácido lisérgico, el éxtasis, digo, el PCP, que son los más frecuentes, que son más bien grupos de sustancias naturales sintéticas o sintéticas producidas, sentimientos de euforia, disforia, fluctuaciones de estado de ánimo, alteración de las percepciones, ilusiones, efectos adversos, incluye reacciones de pánico. O sea, ha habido, por ejemplo, en nuestro Uruguay, no estoy hablando de otros países, con el LSD, por ejemplo, gente que se suicidó, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenía la sensación de que podía volar. Yo me acuerdo de un chico, se llamaba Amarillo, pobrecito, y bueno, tomó por primera vez, consumía marihuana, tomó por primera vez, subió a un balcón y dijo, yo vuelo, puedo volar y se mató, pobrecito. Inhalantes psicoactivos, solventes, industriales, esto es terrible, ¿no? Porque son intoxicaciones, digamos, generan encefalopatías tóxicas, ¿no? Entonces, las alucinaciones por intoxicación aguda. Se usan, son los que inhalan nafta, o sea, que es muy frecuente, o pegamentos que muchas veces ustedes lo van a ver en la calle, ustedes tienen todo como un halo acá, que es de la bolsita, que se les pega o queda más sucio, y bueno, están ahí fomentando, es terrible. La clasificación sencilla y operacional las divide en estimulantes, que son la nicotina, la cafeína, la anfetaína y la cocaína, depresores, estupefacientes, sedantes y alcohol, alucinógenas, la marihuana, el LSD, los hongos, la silocibina, los inhalantes, solventes, combustibles, y las diseñadas el éxtasis. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética, digamos que quedaron muchos científicos, digamos, de primer nivel desempleados, fueron captados, muchos de ellos, por los narcotráficos, digamos. Y se calculaba que con un laboratorio que costaba aproximadamente 2.000 dólares, se podían hacer sumas de 2 millones de dólares, con la instancia de estos desempleados que encontraron, muchos de ellos, una ocupación en ese sentido. Estamos hablando entonces de gente que está diseñando drogas que son de altísimo poder. Yo estuve en el Álamo, digamos, en Estados Unidos, donde están los científicos, uno de los problemas que tenía era que los hijos, que son superdotados, y tienen acceso a todos los laboratorios, diseñaban para ellos drogas potentísimas. O sea, ¿por qué no iban a estar jugando con estas pavadas? Ellos querían tener drogas de diseño. O sea, que estamos hablando de gente brillante que, bueno, también ha inducido a la investigación en estos términos. En todas las culturas, desde temprana edad de la vida, el hombre ha querido hurgar la psiquis a través de la modificación e interpretación de los diferentes estados de conciencia naturales o artificiales. Siempre los estados de alteración de conciencia nos ha fascinado, tanto a la literatura como a la ciencia. Sabemos, por ejemplo, del sueño, sabemos bastante poco, que no es, lo que sí sabemos hoy es que no es una actividad pasiva, es una actividad diferente a la vigilia, que es imprescindible para la salud y para la vida. Si rompemos eso, se nos rompen todos los relojes biológicos y tenemos alteraciones muy graves que ponen en riesgo la vida misma. Pero uno lo puede ver ya desde los niños. ¿Se acuerdan del jueguito del Fideofino de Mariarme? O sea, eso genera, por estimulación laberíntica, un estado de desequilibrio que es muy disfrutado por los chicos. O sea, que siempre está esa búsqueda en distintas maneras de hurgar en ese estado de conciencia alterado que como nos da, bueno, una comunicación con lo extraterrestre, con lo más allá, con el pasado, etcétera, o con nosotros mismos, con lo que no conocemos. Las diferentes clasificaciones de drogas, como ser drogas blandas, duras, legales, ilegales, legales que se convierten en ilegales, etcétera, no solo aportan a la discusión, no aportan a la discusión del tema, sino que desvían hacia otros campos que nos alejan del problema. Esto incluso se ha denominado que es un lenguaje pro-droga. ¿Por qué? Porque empieza a relativizar y hacer una disquisición de las cosas que nos induce a errores. ¿Está? Porque legal o ilegal, o sea, es buena o es mala. Que puede ser usado en forma muy gráfica, ¿no? O sea, si estoy no legal, puedo usarla sin problema. O si quiero transgredir, bueno, voy a pasar a la ilegal, porque entonces debe ser mejor, más fuerte. O sea, da para un interjuego que no aporta, sino que yo diría distorsiona la discusión. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, dio un comunicado que me pareció muy pertinente y que yo compartí con ustedes, ahora en julio del 2012. Porque no es frecuente que se haga este tipo de intervenciones científicas y en oportunidades tan precisas. No sé si todos lo conocen. ¿Sí? ¿Todos la tienen? Si no, la repaso un poquitito. Repaso un poquitito. No, pero digo porque me pareció muy atinado de que rápidamente haya una respuesta del quehacer científico a una cosa que había tomado Estado Público. Bueno, acá justifica, no dada la importancia del tema, el eco que ha tenido en la comunidad, la responsabilidad de los psiquiatras tenemos para ella y las frecuentes preguntas que recibimos de nivel individual e institucional, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia declaran. El consumo de marihuana cannabis tiene efectos adversos que enumeramos resumidamente a continuación, quedando a disposición para emplear los datos. Lo primero que habla es que hay una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. Es importante porque muchas veces no se hace esa distinción. Muchas veces dicen, bueno, pero esto no me hizo nada. No, hay personas que en su primera ingesta tienen efectos letales. Entonces no hay que esperar muchas veces a que eso continúe para ver qué ocurre o no. El sujeto humano no es para experimentar con ello. La intoxicación aguda, efecto buscado por consumidores debido a la sensación de bienestar, euforia y distorsión de la percepción, produce alteraciones a nivel del estado de ánimo, la atención, la concentración, la memoria, la ubicación en el tiempo, la coordinación motora, con aumento del riesgo de accidentes de tránsito u otro que persisten entre 8 y 12 horas. Esto es interesante porque se puede detectar, por ejemplo, en los colegios, si uno mira la escolaridad y cuando empieza el consumo coincide con una bajada del nivel académico. Se puede ver tanto a nivel grupal como también a nivel individual. Un chico que tiene determinado nivel académico, de golpe hay un escaloncito, digamos que sigue siendo suficiente o algo, pero bueno, eso puede estar el indicio que comenzó un estado de consumo. Cuando el consumo es frecuente, intenso y crónico, puede generar un síndrome amotivacional, con apatía, desinterés, indiferencia, difunción de las capacidades cognitivas, atención, memoria, procesamiento de la información, razonamiento, afectación de reflexión, a la actividad motora y coordinación. Incluye alteraciones emocionales, cansancio y aumento de peso. Se deterioran las actividades interpersonales, sociales, desempeño escolar, laboral, atlético, etc. Esto entre la jerga de los propios chicos es, mirá, fulano quedó como una planta. O sea, quedó quietito, quedó, no reacciona, no hace mal a nadie, no molesta, pero está ya en una intoxicación crónica, muy probablemente. Los usuarios con dependencia de la marihuana presentan un consumo compulsivo y en general no desarrollan una dependencia física. La tolerancia, necesidad de aumentar la dosis para obtener iguales efectos, se ha observado en consumidores crónicos, quienes también pueden presentar síntomas de abstinencia. El cuadro específico, el cuadro es poco específico, no abrupto, similar a otros síntomas ansiosos, depresivos, etc. Y el cuadro de abstinencia, lo relata que no viene al caso. Según la quinta encuesta nacional de hogares sobre consumo de drogas realizada en el año 2011 de la Junta Nacional de Drogas, el uso de marihuana ha presentado un importante incremento respecto al 2006. Refiere que el 16% de los consumidores presentan signos de dependencia a la misma, lo que establece una alerta respecto a los daños que pueden generar el uso problemático de marihuana. Información que no siempre tomada en cuenta al momento de discutir sobre la pertinencia de su consumo. Cuatro de cada diez de los que prueban la sustancia mantienen el consumo. Esto es, siempre se dice lo mismo. Y bueno, una vez que tome, ¿qué me va a pasar? Lo que ocurre es que nunca sabemos cuándo va a ser solamente una vez. En general, esa expresión se repite y yo tengo, lamentablemente, gente de mi edad que empezó a los 18 años y hoy por hoy sigue consumiendo. Y que muchos de ellos los han confrontado los hijos y dicen, pero papá, vos, papá, papá, le han puesto cara a cara con la problemática que no han podido ocultar. Un hecho también interesante para decirlo en este momento es la marihuana, con todos los procesos transgénicos, ha aumentado tres veces en su poder de efectos. O sea, la industria esta ilegal, digamos, transnacional, ha tratado de lograr dos cosas. Que en menos espacio ocupe más poderosa la materia. Por eso la cocaína vino a sustituir un poco la marihuana, porque la marihuana tiene mucho volumen. Entonces la cocaína es mucho menor, entonces es mucho más reditual y más fácil de traficar. Pero incluso en la marihuana lo que se ha hecho es aumentado el nivel de toxicidad del tetraidocarabinol y compactado, que es, lo apretan de tal manera al ladrillo que queda como una piedra, ¿no? Entonces después lo fracciona. El hachís es la resina de la marihuana, es lo que pasa con bolsas, es muy potente y muy tóxica. Bueno, y lo otro es importante es que la marihuana puede inducir episodios y cotejos agudos. Experiencias o ideas delirantes, alucinaciones, etc. Además es un factor de riesgo para la esquizofrenia. Precipitando el inicio de la misma en edades más tempranas, en un número pequeño pero no significativo de jóvenes, actuando como factor crítico, aunque no único. Timeline influye sobre la evolución de la esquizofrenia establecida aumentando las descompensaciones. Los pacientes enfermos mentales muchas veces buscan empíricamente sustancias que alivien o que le devuelvan su estado de bienestar. Entonces la aspirina, digamos, el alcohol, la marihuana, son los efectos muchas veces que en primera instancia empiezan a utilizar, ¿no? Cuando uno ve que no, empiezan a cambiar para el otro. Yo recuerdo un paciente en el hospital de clínica que había ingresado por consumo. Y un día le digo, no, no consumo más. Y digo, ¿por qué? Y porque ya ahora no necesito. O sea, siente las mismas voces, todo, porque ya había pasado, digamos, de un estado químico a un estado de psicopatología muy mayor. Ustedes saben que la salud y la enfermedad son fronteras muy fáciles de traspasar de uno al otro, ¿no? O sea, todo lo que a veces uno cree que es estar destable en un estado se pierde con pequeños. Y estos son desestabilizadores importantes. El consumo puede decir la aparición de trastornos del estado de ánimo, también, e inducir sobre su frecuencia e intensidad, y si bien los estudios no son concluyentes, acentuar el riesgo de autoeliminación. La marihuana puede desencadenar crisis de pánico, en los dependientes la prevalencia de trastornos de ansiedad se eleva. O sea, se dan cuenta que acá están todos los grandes capítulos de la psiquiatría, ¿no? Trastornos psicóticos, trastornos de estado de ánimo, estados de pánico, estados de ansiedad, depresión. O sea, prácticamente abarca todos los capítulos. La comormovidad entre trastornos de personalidad y uso de sustancias, frecuentemente cannabis, es también importante. Hoy ya existe un capítulo en la psiquiatría que se llama la patología dual. La patología dual es la patología que coexiste, digamos, el consumo de una sustancia y otra enfermedad mental más. O sea, ya hay centros de patología dual donde se interactúan los dos sistemas psicopatológicos. También presenta efectos adversos físicos, taquicardia, hipotensión, postural, bronquiodilatación, aumento de riesgo de cáncer, alteraciones inmunitarias de las hormonas sexuales, y del eje hipotálamo y hipófiso adrenal. O sea que son mucho más las alteraciones que a veces las que se dicen que tienen. Esto es lo que a veces se dice, no, pero no hace mucho. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Frente al embarazo, respecto al embarazo, el agente activo de cannabis atraviesa la placenta y llega al feto. No se ha establecido teratogénesis ni cambio en el embarazo, parto y crecimiento fetal. Algunos estudios mostraron que los niños expuestos durante el embarazo disminuyeron su capacidad verbal y memoria. Y en la edad escolar fueron más hiperactivos. Y en la adolescencia tuvieron mayor dificultad para actividades que requieren integración visual o atención sostenida. Referencia a aspectos positivos. Se han referido también a aspectos positivos del cannabis. Además de esto, se lo resumo, digamos, lo que está establecido es, sobre todo, que actúa como analgésico. Y se usa también muchas veces con enfermos crónicos, cancerosos. Pero tampoco no ha dado mayor beneficio que otros analgésicos que también están en el mercado. En cuanto al uso para disminuir el consumo de otras drogas en la población de la pasta base, según se plantea, no se ha demostrado que sea una estrategia efectiva para la reducción de riesgos y daños. El ejemplo que siempre se pone es de Holanda. En Holanda lo que ocurrió fue lo siguiente, se abrieron los pubs donde se podía fumar. No se vende, se puede fumar allí, está permitido. Lo que hubo en el momento, inmediatamente a eso, hubo una crecida del consumo. Luego disminuyó, bajó, pero lo que hay ahora es un gran rechazo de la sociedad por ser un ambiente un poco, digamos, adverso a las buenas costumbres del ambiente. Entonces hubo un rechazo social, pero no es ninguna experiencia de éxito, ni nada por el estilo. Ninguna otra parte de Europa lo homologó. Y los propios holandeses se lo cuestionan. En suma, a partir de la información científica considerada, es claro que desde el punto de vista médico es desaconsejable toda acción que facilite el uso de cannabis. Creemos que si desde el Estado se dan señales de que su utilización es inocua o aún positiva, se aumenta el riesgo de efectos nocivos para la salud pública. Sabemos también que en el tema de la legalización existen otras múltiples circunstancias y variables y actores, lo que dije al comienzo un poco, que hay que consultar. No somos nosotros los únicos, pero somos actores que creo que debemos por lo menos tener voz. Sin duda afirmamos que para una adecuada evaluación de este proyecto es necesario que quienes lo patrocinan, Poder Ejecutivo, y quienes tienen a su cargo decidir Poder Legislativo, se basen en criterios científicos, psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, educativos y de otras especialidades médicas, etc. Y no suposiciones, corazonadas, ideologías o conveniencias. La verdad que la evidencia científica aporta, debe estar en el eje de todo debate acerca de la cuestión. Siempre cuando uno quiere dar a una pregunta compleja, una respuesta simple y concreta, también está equivocada. No es tan simple. Acá tenemos un cuadro que es comparativo entre la marihuana, el tabaco, la aeronía y el alcohol. Y aquí todas las actividades que puede dar. Accidente de tránsito, violencia, muerte, sobredosis, infecciones por HIV, cirrosis, cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, trastornos mentales, dependencia, adicción, efecto perdurable. Ustedes ven que el alcohol es de la que tiene más puntuaciones. Luego está un poco la heroína con puntuaciones muy graves en la dependencia. Y el tabaco también tiene elementos... Miren qué cosa interesante. El tabaco tiene el mismo nivel de dependencia que la heroína. O sea, el tabaco es tremendamente aditivo. Esto lo dicen clínicamente, uno lo comprueba, muchos alcohólicos anónimos que se han recuperado, dicen, pude dejar de tomar, pero no puedo dejar de fumar. Incluso hay grupos de alcohólicos anónimos sin tabaco que son los que han elegido, no solamente dejar el alcohol, también el tabaco. Entonces, ese es el capítulo de las drogas. El medio social, familiar, económico, cultural y ambiental. Está plagado de contradicciones y creo que eso es un campo muy fértil para la confusión de las personas. En la era de la psicofarmacología, donde disponemos de un excelente arsenal terapéutico, uno de los problemas de salud mental más importantes es el abuso y mal uso de sustancias psicoactivas. En la era de las comunicaciones, las personas tienen cada vez más problemas de comunicación. Y en la era de la producción alimenticia, transgénica, el hambre persiste en la población mundial. Puse estos tres porque creo que son bastante elocuentes. Entonces, hay algunas circunstancias que favorecen la farmacodependencia. Los cambios sociales marcados, rápidos, debido a cambios técnicos, económicos o políticos, eso es propenso. Sobrecarga de estímulos emocionales, reducción del espacio vital, información contradictoria, proselitismo de los usuarios, gran disponibilidad y costos accesibles, promoción de modas aditivas. Acá los medios de comunicación juegan un papel muy importante en asociar deseos humanos con determinada mercancía. Este no se ve muy bien, pero es el eje de cómo se produce y se comercializa. Este es un reloj de arena. Acá estarían los cultivadores, en este primer tercio. Acá están los traficantes de alto nivel, los traficantes de nivel medio. Acá están los distribuidores y abajo los consumidores. Es interesante porque el gráfico deja un espacio vacío, que bueno, que lo dejo para su imaginación. Los países son categorizados como productores, consumidores de tránsito o de lavado de dinero. La tendencia es que se entreguen las tres categorías en diferentes proporciones, alternando según las necesidades del mercado. ¿Qué es esto? Que hay esquemas, digamos, de trabajo en donde preservan determinada ecuación de esto, para que se pueda autosostener y generar sobre todo, tanto la dependencia, muchas veces, de los gobiernos, a este sistema paralegal, por decirlo de alguna manera, o ilegal, mejor dicho, que lo tenga a sostener en el tiempo. Entonces, muchas veces también la opinión pública pesa. Por eso yo creo que no hay que ser ingenuo por qué en determinado momento salen determinados temas. No es para ponernos paranoicos ni hacer interpretaciones elaboradas, pero no es casual. El consumo dentro del contexto cultural no produce abuso ni adicción y puede representar un proceso neurobiológico básico que ha contribuido a la evolución del hombre. Esto es muy importante cuando quieren ascribir alguna sustancia, alguna cultura. En las culturas, por ejemplo, indígenas, el uso de la masticación de la hoja de coca nunca generó dependencia entre los indios. La colonia, sin embargo, cambió el sentido de esta. Cuando vino la colonización, vieron que los indios trabajaban más, comían menos y no tenían miedo de bajar las minas, y empezaron a pagarles con también una bolsita de hoja de coca. O sea, ahí cambió el sentido cultural y empiezo un poco el sentido más de mercancía, de mecanismo de explotación. El modelo en que operan las organizaciones transnacionales denominadas cárteles o SIDA entre la corrupción y la muerte, sin ofrecer otra alternativa, constituye uno de los pilares de la contracultura de la muerte. Esto, yo me debía detener un poquito, porque esto yo hablé con, en determinado momento, en un programa que yo fui a ver, y hablamos con un aduanero de, no importa, una ciudad latinoamericana, y dice, ¿qué quiere que yo haga? O miro para un costado y agarro un dinero que no hago en mucho tiempo, o me matan, o matan a mi familia. No tengo opción. O sea, que no es que a veces uno dice, no, pero la ética o eso. No, en esto no funciona eso. O sea, es tan contundente los estados opcionales, que ninguno de los dos es satisfactorio, pero bueno, uno sobrevive por lo menos por un tiempo. Lo de la contracultura de la muerte, me parece que es importante porque esto lo desarrolló en encíclicas con Pablo II, que creo que es algo muy interesante a pensar. Que el hombre, angustiado por la muerte, digamos, en lugar de superarla y trascenderla, bueno, la desafía permanentemente, y lo único que hace es una provocación que termina, bueno, confirmándola. Entonces, todo ese estado, digamos, muchas veces de transgresión permanente al límite de las cosas, es como una provocación a la muerte. Es como sentirse que la muerte no puede conmigo, porque creo que la tengo que demostrar permanentemente porque posiblemente, posiblemente no, la temo, le temo tanto que la tengo que estar provocando para confirmar que no la temo. Los medios masivos de comunicación juegan un papel concomitante en fomentar el consumo de productos asociados a deseos humanos, éxito, poder, juventud, sexo, fama, libertad, etc. La familia disfuncional, disintegrada o con desempeño inadecuado de sus roles crea situaciones anónimas, anómalas, está mal escrito, permisivas, sin límites, de extrema rigidez, comunicación inexistente o defectuosa, son situaciones que favorecen la aparición del consumo de drogas u otro tipo de trastorno. Nosotros siempre hacíamos una pregunta, ¿y tú qué pensás, por qué, dónde investigar dónde está el problema? Y hay una respuesta que se repitió muchas veces, busquen en la familia. O sea, no es que sea la familia culpable, ojo, no vamos a culpabilizar a nadie, pero allí está un poco, digamos, el trastorno que puede permitir a que esto ocurra o se perpetúe, o sea, grave. Finalmente, la persona que consume y su historia. La edad, si bien no existe una edad exclusiva, el grupo de alto riesgo está representado por los adolescentes, los jóvenes y los adultos jóvenes. Ha ido aumentando, ¿no? Porque con la longevidad también hemos visto que se han ido desplazando edades mayores. El sexo predomina en varones, si bien al aumentar el consumo femenino, aumentar la edad, se emparejan. O sea, si bien al comienzo es como que habría, hay dos afecciones que tienen ciertas correlaciones, ¿no? En los varones el consumo y en las chicas los trastornos alimenticios. Después se emparejan. Las clases sociales, todas. Si bien a veces hay diferencias de qué tipo de droga o qué tipo de consumo se establece entre una y otra, pero como tales no hay diferencia. Características comunes de los usuarios. Es lo que decíamos hoy. Personas inmaduras, soportan más las frustraciones, tendencia a deprimirse, dificultad para integrarse a la sociedad, búsquedas de satisfacciones inmediatas de cualquier necesidad. Indefinición sexual. Esto no es equivalente a homosexualismo. Es como que no han madurado una sexualidad adulta. O sea, siguen siendo como esa sexualidad de los niños, ¿no? Indefinida. O sea, raramente consumen solos porque buscan integrarse con grupos de consumidores. El periodo previo al consumo de droga, bajo nivel de estudio y trabajo, lo que decíamos hoy, pérdida de interés por las cosas, refugio en las fantasías, crítica y rechazo en conceptos antes aceptados, alejamiento del grupo familiar, ven, acá aparece, integra... Los franceses a veces son interesantes, ¿no? O sea, es como dicen, al no poderse separar, digamos, físicamente, se separan en la fantasía de la familia, pero permanecen dependiendo de ella. O sea, hay como un juego de estoy aquí con ustedes, pero estoy en otro lado en mi fantasía. Entonces, es como una pseudo-separación, ¿no? No hay como... Creo que es interesante como para entenderlo. Decae la autocrítica y el control de los actos, desorganización del tiempo, no sabe disfrutar del tiempo libre. Motivaciones expresadas, muchas. Deseo de experimentar sesiones nuevas, sentirse parte del grupo, probar efectos de una droga, gran disponibilidad, presión grupal. Esto es muy importante, la presión del grupo muchas veces determina. Sí, porque el grupo necesita de ciertos grados de seguridad. Entonces, el que está afuera, el que no consume, puede generar incertidumbre. Mientras que el consume, mantiene esa privacidad. Curiosidades, novismo, gusto por lo prohibido, búsqueda de placer, mejorar la comunicación, eludir la estructura social mediante la búsqueda de paraísos artificiales, calmar tensiones, ansiedades que provocan un mundo que se nos presenta como aburrido. Esto de un chico me decía, y bueno, para estar en un mundo tan loco, mejor me enloquezco yo y estoy tranquilamente con él. O sea, como estar en sintonía es estar en distonía. Evadir conflictos personales y familiares, imitar conducta, falta de motivación de la vida, sentirse mejor consigo mismo, adquirir una identidad. Esto yo traigo siempre un ejemplo de un chico que era muy tímido y muy retraído y que era medio radiado por el grupo líder de la clase. En determinado momento todos estaban, bueno, pronto a saber cómo conseguir para iniciarse y tener las primeras experiencias. Y el que no tenía ningún sentido, digamos, dijo un día, y yo puedo conseguir. A lo cual todos lo miraron. De ahí en adelante lo empezaron a llamar por teléfono, a ver cuándo conseguís que esto... Pasó a tener un liderazgo extraordinario. Pobrecito terminó la consulta porque no pudo conseguir y se deprimió y se angustió tremendamente. Pero digo, ¿cómo cambió la percepción de ese chico por parte del grupo que era un nadie y con la posibilidad de conseguir nomás adquiría una identidad muy valorada por el resto? Como otro chico que uno dice, y vos quién soy, y yo soy malo. O sea, como las identidades negativas como identidades al fin. El primer encuentro entre el individuo y un medio determinado con una sustancia en un momento de la historia vital marca muchas veces el futuro de esa asociación. Hay quienes dicen que en el primer encuentro entre un individuo con una droga en determinado momento podría estar un poco aquel que tiene más propensión a adherirse. El que le da algo diferente a su estar en el mundo probablemente tenga más riesgo. Usuarios ocasionales o usuarios problemáticos. Esto es una diferenciación. El que puede usar sin problemas y el que usa con problemas. Las drogas de iniciación son el alcohol, el tabaco y luego el cannabis. La mayoría de los usuarios de cannabis no avanza hacia el uso de otras drogas. Cuanto más temprano es el uso de cannabis, mayor es la frecuencia y más graves son las posibilidades de uno del otro de drogas. Estas son afirmaciones que las estadísticas dan y que van a ver que tienen siempre una contracara. Por eso muchas afirmaciones son reales pero parciales. Los usuarios problemáticos de drogas tienen más antecedentes familiares de abuso de sustancias, comportamientos aditivos y problemas de salud mental que la población general. El uso problemático de drogas no se limita a una sola sustancia y es parte de una modalidad del uso de muchas sustancias, muchas drogas. Hoy conocemos más en la relación de la neurobiología de las adicciones. La que se localiza en el sistema mesocórtico límbico-dopaminérgico donde se genera la recompensa, es lo que se llama el circuito de placer. Y uno está viendo que hoy ya hay un capítulo en la psiquiatría que son las adicciones y con los métodos de investigación actuales se ve que el circuito de placer es el que se perpetúa, digamos, muy similarmente en todo tipo de adicciones. Cuanto más rápida es la recompensa, más retroalimentación. Por eso, por ejemplo, yo que sé, la ludopatía, que hoy ya entra en todos los capítulos de la psiquiatría, estuvo hasta hace poco, pero hoy se incluyó, digamos, que todos esos juegos que son de respuesta inmediata son tremendamente aditivos. Ustedes van a ver mucha gente con las maquinitas y gente mayores que se han convertido en muy dependientes de eso. Se llega así al momento en que el individuo se conecta con su medio exclusivamente a través de intermediaciones que termina alienando a la persona. Esto que hoy decíamos, bueno, en determinado momento, si acá se pone, digamos, una conducta aditiva, en este caso estamos hablando de las drogas, bueno, él se conecta a través de las drogas con el mundo. No es él sin ellas. Estrategia de intervención, el hecho de que el uso problemático de drogas esté entremezclado con una compleja red de otros problemas sociales individuales en la prevención deben integrar el análisis de la oferta, las variaciones individuales y contextuales, las percepciones sociales del problema y las políticas concernientes a las drogas. Esto es sacado de un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud de un equipo que en su trabajo final de una maestría, digamos, sacó premios internacionales. O sea, esto no es una ocurrencia de uno. Y ya ve los niveles que recomiendan actuar simultáneamente. No es que yo a un sistema puedo intervenir con una cosa y como que no pasa nada, porque todo el resto también se acomoda. Entonces, hay que tener toda una política en ese sentido. Niveles de intervención, prevención primaria, servicios para usuarios crónicos de drogas, control de la oferta, reglamento y régimen de prescripción y empleo de sanciones penales. El Uruguay ha tenido una virtud, yo diría. No ha cometido errores de otros países. Y esto lo ha posicionado, digamos, en una política bastante prudente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se ha hecho ha dado sus resultados. Por ejemplo, las recetas verdes, por ejemplo, para el control. El Uruguay nunca se penalizó el usuario. Siempre se le vio más como un enfermo que como un delincuente. Primero pasaba por los servicios de salud antes que por los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos actúan posteriormente en los servicios de salud. Digo, son cosas que me parecen muy importantes de destacar y de no perder. Hacer aventuras que de pronto nos puedan traer consecuencias impredecibles. La prevención, bueno, hay distintos niveles. La prevención primaria es donde más se ha dado como elemento. Me dicen si tengo que cortar. La prevención primaria, o sea, el fortalecimiento. En este caso, bueno, paso el chivo. Los programas de fortalecimiento familiares son esenciales. O sea, el mantener la unidad primaria de identidad de la familia, digamos, con todas sus posibilidades, es clave para los procesos de prevención. No solamente de esta problemática, sino de toda la problemática también que impacta la niñez y la adolescencia. Servicios para usuarios de drogas, o sea, esto busca disminuir los riesgos. Cada uno busca con un objetivo distinto. El de prevención es, la prevención se ha llegado a la posibilidad de que cuanto más podamos dilatar el comienzo, mejor. Hay programas que dicen, bueno, empezaron a los 13, bueno, logramos que bajaran a los 13 y un mes. ¿Por qué? Porque se sabe que cuanto más tarde, no olvidar que el sistema nervioso está en pleno desarrollo allí. Entonces, cuanto más tarde empiecen a actuar sustancias que van a alterar el desarrollo, sin lugar a duda, psicocognitivo, digamos, mejor. Entonces, los servicios de usuarios de drogas es para bajar probablemente los riesgos. El más conocido fue el de la metadona, sustituyendo a la heroína. Lo que logró fue bajar la criminalidad. O sea, no había tantos asaltos criminales para la búsqueda. Había un control. Pero quedaban siendo dependientes de metadona. El control de la oferta, bueno, allí están todos los... Van a tener los precios elevados. Reglamentos para la prevención y sanciones penales. Las sanciones penales son interesantes que sirven como en un nivel primario, penalizar o no. Después aumentar las penas no da ningún resultado. O sea, no incrementa el resultado. Entre las alternativas a esta problemática hay una que no podemos omitir y es la de brindar a todo individuo la posibilidad de ser persona para lo cual necesita del vínculo u otros con significado. Para ser necesito de otros y es a través de los vínculos que la persona entrega a la dimensión espiritual por lo cual el rol de la familia es fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento y la rehabilitación. Esto es importante. O sea, los programas de tratamiento y rehabilitación dependen de la coparticipación y de la respuesta posterior de la familia. Muchos programas son exitosos, pero después cuando los tenemos que reinsertar, si no tienen un contexto que los continente y les permite seguir evolucionando, muchas veces fracasan. Por eso a veces también entra allí todo lo que son las iglesias, digamos, como equivalentes espirituales de la familia. Y casi todos los programas tienen alguna mística de algún tipo que trata de recomponer ese creer en algo, bueno, que en definitiva es en uno mismo. Ustedes adultos significativos para nuestros adolescentes y jóvenes tienen el rol fundamental en el proceso integrador de las personas. La opción, acá es un poco un juego, pero no es un juego. Es sujeto o objeto, persona o droga. En general lo que nos quieren presentar es el sujeto o droga que interactúe con el objeto o persona. Uno quiere restablecer el sujeto o persona que va a interactuar con varios objetos, entre ellos las drogas. La propuesta, como decía Ofelia en sus viejos tiempos, decía, a los narcodólogos y la corrupción, amor y ética. O sea, a lo material, lo espiritual. A la pérdida de reglas, la ética. Bueno. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta. Tenemos tiempo para escuchar algunas preguntas que va a formularle al doctor Martín. Cómo no, con mucho gusto. Luis. Doctor, ¿qué puso el problema de la cocaína? Yo le pregunto a usted cómo afecta la cocaína en sí, ya se lo dijo. Y cómo afecta la hoja de coca que consumen los indígenas en el antiplano. Está bien. Son distintos. La cocaína es el clorhidrato de cocaína, que viene todo un proceso de destilación. Y es muy poderoso. La hoja de coca no tiene la capacidad. Ellos la mastican junto con ceniza volcánica, muchas veces, o ceniza de su fogóncito, y hacen una bolita acá. Es como el té nuestro o el mate. O sea, mejora, energiza, pero está muy relacionado a la cultura y al uso con determinados fines. Todo lo que ha sido usado con fines religiosos ha tenido su medida. No es para cualquier cosa. Si es para comunicarme con algo superior a mí, no puede hacer un mal uso de eso. Mientras que aquí el uso es cada 20 minutos, ¿no? Porque el efecto de la cocaína es euforizante, es muy rápido, sobre todo por la vía que se transmita, pero que requiere de estarlo retocando, como dicen ellos, que es más o menos cada 20 minutos. Y cuando están en carrera, como le llaman, se pasan a veces dos, tres días, digamos, solamente consumiendo. Entonces, es dos sustancias totalmente distintas. No, pero queda en el organismo la masticación o el té de la coca. No, pero se elimina, se elimina. No hay adictos entre los indígenas. O sea, y hay cientos de años de uso. O sea, no hay que homologar una cosa con la otra. Uno es una sustancia destilada que tiene el clorhidrato de cocaína, que es muy potente. Gracias. No, por favor. Julio. Sí, doctor. Usted bien nos decía que el enfoque no debe estar en la droga, sino en la persona. Y su entorno. Y su entorno. Y yo me pregunto, ¿no será una batalla perdida la que estamos haciendo en países como Uruguay, cuando uno ve en otros mercados, como por ejemplo muy cerquita en Buenos Aires, que hay drogas sintéticas que están copando los mercados de consumo, y que además no se puede ir tan ligero como la sucesión de nuevas drogas que van sustituyendo a las que se prohíben? Bueno, eso no debería repensar toda la política de drogas. Yo creo que sí. En el sentido que usted plantea, ¿no? Yo creo que sí, porque sabemos que la oferta va a estar asegurada, de este o el producto que sea. No se olviden que hoy la esclavitud es mucho más sofisticada que antiguamente. El esclavo viene a uno a solicitar. No es que se lo someta. O sea, el usuario va al proveedor directamente a solicitarlo. Y hace lo que tenga necesario que hacer para procurárselo. Ahora, es muy cierto lo que dice usted. Podemos ir cambiando, digamos, el circuito de placer a determinados otros comportamientos, pero con efectos alienantes equivalentes. El tema es que cuando aparecen las sustancias psicoactivas, el deterioro es muy rápido. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol, si bien puede dar, en general lo da muchos años después. Entonces, eso que el alcohol puede darlo en 10, 20 años, la cocaquina lo puede dar en 3, 4 meses. Y además se combina, porque el alcohol muchas veces interactúa también con el alcohol. ¿Saben cómo, por ejemplo, se promocionó la marihuana cuando llegó al Uruguay? Fue un bohemio que vino, francés, que se llama Claude, y que lo proponía así, en los centros sociales de buen nivel. Él decía, si tú querés tener los mismos efectos del alcohol, pero no tener las consecuencias del alcohol, fúbate un cigarrito. O sea que era un poco ese intercambio, de ir evolucionando en una oferta más amigable, por así decirlo. Pero en la génesis es lo mismo. Por eso es a veces las políticas contradictorias. Que uno dice, bueno, consuma, 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 pero, bueno, esto no. Entonces, creo que hay que enseñar a consumir racionalmente, y no emocionalmente. Pero comparto, comparto. Perdón. Oscar. Más que una pregunta, yo quiero hacer una afirmación en este grupo, y una respuesta a Julio. Constantemente estamos recibiendo una información falsa. Constantemente. Y es tan constante, que hasta uno que tiene convicciones muy claras, termina dudando. Bueno, si no se escucha a la academia en este tema, los problemas políticos o ideológicos, y el acompañamiento de los medios, va a terminar llegando a soluciones, que se sabe categóricamente, lo acaba de decir el presidente, que son dañinos. Pero lentamente va entrando la idea de que bueno, que no es tan malo, y que no hay acostumbramiento, y que mejor esto que otra cosa. Y vamos a promocionar la venta de una droga. Insisto, el tema de escuchar a la academia, no importa que no la escuchen mucho, pero debe insistirse. Acaba de verse un ejemplo muy claro, a raíz de los temas de la incorporación de Venezuela en el Mercosur. El Instituto Jurídico de la Cátedra, dijo exactamente lo que no había que hacer y lo que estaba mal. Y al otro día el decano de la facultad salió a decir que bueno, que esa era una opinión, como si dijera opinó un fulanito en un bar. Y es el instituto más serio jurídicamente que existe. Y en este tema es igual. Desde hace años, la Comisión Antideroga está diciendo de los riesgos de la marihuana. No es un invento de hoy para contrarrestar una opinión. Lo está diciendo desde entonces. Y a pesar de eso, nadie lo escucha. Primera cosa. Segunda cosa, lo que tú decís respecto a los errores de manejo. Lo vinculo al doping en el deporte. La estrategia de la UAB, que es la organización mundial que controla la antidroga en el deporte, es perseguir, aunque sea detrás, es decir, estamos corriendo detrás de la zanahoria. Se controlan 100 drogas y al otro día aparece la 101. Bueno, no importa. Es la única manera de perseguir, porque no hay otra. Si bajamos los brazos, pues decimos, sí, viste, ahora resulta que le inyectan una transmisión de sangre y ahora hay que perseguir eso. Me parece que en este grupo, que todos estamos con el pensamiento de ayudar a la juventud, de promocionar vidas o calidad de vida, lo que tenemos que hacer es cuando uno sale a charlar en el bar, o en la esquina o en lo que fuere, volver a insistir, señores, esto es mentira. La verdad es el daño que la droga esta hace. Perdón. No, no, no. Sí, yo agregaría a lo suyo, digamos, que hoy las universidades, digamos, tienen el rol también de contraponer a las investigaciones industriales, digamos, otra voz, digamos, para dar esa información adecuada al uso profesional. Esto es, es un contracanto que no desdice lo que la industria dice, pero lo dice de una manera para la aplicación de la práctica media. Y eso es fundamental. Y muchas de las investigaciones hoy, en la presentación, es donde lograron su financiación. O sea, como también mostrar la independencia, por lo menos teórica, de la misma. Pero creo que es un contracanto también muy interesante a la discusión. Por eso en las publicaciones se pone la ausencia de conflictos de intereses. Ahí está. Hans, con Z, ¿no? No, no, no. ¿Quién? Raúl. Gracias. Es simplemente una pregunta no técnica, pero sí dirigida a los consumidores. No he visto, me parece muy razonable, lo que ha hecho la sociedad de psiquiatría, de hablar en contra de lo que significa la marihuana, ¿verdad? Me adhiero un poco a lo que dice Oscar, ¿no? En cuanto, digamos, a la difusión de importantes conocimientos en cuanto a los daños que produce la droga. No he visto ninguna publicación, no he visto ninguna institución de fuerza que haya hecho ningún énfasis al respecto. Y creo que, digamos, empezando por la sociedad de psiquiatría que está muy adherida al tema de la droga, tendría que ser un fuerte apoyo, no sé de qué manera y cómo, para que los mismos consumidores tengan conciencia de qué es lo que están consumiendo. Porque se me ocurre a mí que la mayoría de los que lo hacen, como ahora ocurre con el tabaco, el tabaco no han dado conciencia de saber los daños que producen. De la droga no se ha dicho, no se difunde eso. Entonces, el consumidor no tiene conocimiento de qué daños está haciendo a su propio organismo. O sea, la pregunta concreta, ¿cómo se puede lograr para que se difunda esos daños y que el consumidor sea consciente de los errores que está cometiendo con su organismo? Sí, entiendo. Yo creo que lo traje porque es una actitud muy valiente de la asociación, que no es frecuente que tome, sobre todo en la sociedad nuestra, que está muy politizada, todos sabemos que estamos hiperpolitizados, y todas estas connotaciones rápidamente adquieren lecturas colaterales que desvirtúan cualquier tipo de propósito. Yo creo que eso es el gran impedimento. O sea, lograr traspasar y tener una visión mucho más de país y de comunidad, más que de sectores o de intereses circunstanciales. Creo que los intereses y el miedo limitan mucho a todo este tipo de accionar. Hay represarias, hay represarias muchas veces frente a... No es curioso que los programas de prevención nunca tuvieron financiación. Nunca tuvieron financiación. Yo lo digo con cartas en el asunto. El primer programa de prevención en drogas que hicimos en todo el país, que recorrimos con estos dos doctores que dije al comienzo, lo hicimos totalmente gratuitamente, bajo el programa del Ministerio de Educación y Cultura. Pero no es casual eso. O sea, no se busca promover ese tipo de cosas. Mientras que muchos programas, por ejemplo, yo lo vi en Bolivia, de prevención, de tratamiento, perdón, eran financiados por los propios cárteles. Y los que tienen problemas se curan, no hay problema. Entonces, eran financiados. Entonces, es terrible, ¿no? Cómo todo se impregna rápidamente y se desvirtúa, ¿no? Muy bien. Le agradecemos al doctor y le quiero hacer una pregunta, doctor. Su exposición ha sido realmente excelente y mostró dos cosas, a mi modo de ver. Una, un panorama general de todos los factores que uno tiene que tener para formarse una idea lo más acertada posible sobre este complejo fenómeno. Y la segunda es que usted puso arriba de todo, en el triángulo, a la persona. Cosa que, desde el punto de vista médico y humano, es lo que hay que hacer. Esta presentación fue filmada y se puede escuchar. Pero yo le quería preguntar si usted no tiene una versión escrita de... No, no. No, no, esta la preparé para usted. Es una pena, porque yo tenía un profesor que decía que lo que entra por una oreja sale por la otra, pero lo que entra por los ojos se pega en el occipital y queda adentro. Pero... Pero si está en el... No, no, se puede ver, pero hay que... Ya. No, digo, como conclusión, para que esto no quede limitado a lo que escuchamos y a este ambiente, me parece que sería bueno que todos viéramos de vuelta esta presentación, asimilaramos toda la riqueza que ella tiene y divulgáramos los conceptos en nuestros núcleos de relación como una forma de crear una opinión seria, completa, de este complejo fenómeno que de alguna manera y en la medida de lo posible neutralice esa consideración pública que se hace ahora teñida de un color político, partidario o simplemente de camiseta. Improvisado. ¿Eh? Improvisado. Improvisado. Y por eso le agradezco en nombre del club y personal su magnífica presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.